Cuando el destino me suele llevar Por los caminos de algún lejano lugar Se retratan en mi mente los paisajes diferentes Que le dan color y vida a nuestro continente Me gusta el parque central en primavera en Nueva York Y las pirámides de México, de la luna y el sol El canal de Panamá, las cataratas de Iguazú Y ver pasar volando el pombor Por los Andes del Perú Más cada vez que yo me encuentro Lejos de Puerto Rico El poco o mucho tiempo que me ausente Siempre tengo a mi Borinquen bien presente Y ya después de tanto y tanto caminar Con este humilde oficio de cantar No hay nada como regresar A la tierra, el cielo y mar De mi patria y mi nación Y es tan profunda mi emoción Al saber que al fin regreso a Puerto Rico A mi gente, a mi lugar No hay nada como regresar No hay nada como regresar Y ahora como regresar Y ya después te preguntaré Y dejarme tres en la decisions De la naturaleza Al saber que al fin regreso a Puerto Rico Más cada vez que yo me encuentro Lejos de Puerto Rico El poco o mucho tiempo que me ausente Siempre tengo a mi Borinque bien presente Y ya después de tanto y tanto caminar Con este humilde oficio de cantar No hay nada como regresar a la tierra, el cielo y mar De mi patria y mi nación y es tan profunda mi emoción Al saber que al fin regreso a Puerto Rico A mi gente, a mi lugar Al saber que al fin regreso a Puerto Rico A mi gente, a mi lugar A mi gente, a mi lugar